Te enseño a hallar la distancia entre dos puntos de una forma muy fácil. Tenemos el punto A, 3,2. El primer componente está en el eje X y el segundo componente está en el eje Y. Ubicamos, el eje X está de forma horizontal, 3. Contamos, 1, 2, 3. Entonces, por aquí ubicamos 3. Y en Y, 2, 1, 2. Por aquí estará 2. Muy bien, vamos a buscar la intersección entre estos dos puntos. Si yo hago una línea de esta forma, en el eje X, en el punto 3, y en el eje Y, en el punto 2, hemos encontrado la intersección. Aquí estará el punto A. Ahora el punto B. Tenemos menos 2, que estará en X, y 3, que estará en el eje Y. Ubicamos menos 2, menos 1, menos 2. Muy bien. Ahora, en Y, 3. 3 estará por aquí. Después de 2, 3. Hacemos líneas para buscar la intersección. Primero, en el punto menos 2. Ahora, en el punto 3, en el eje Y. Hemos encontrado la intersección, y aquí estará el punto B. Vamos a calcular la distancia que hay entre esos dos puntos. A esta distancia le vamos a llamar la letra D. Entonces, ¿a cuánto equivale D? Muy fácil. Vamos a formar un triángulo rectángulo. Tenemos la base. Y tenemos la altura. La base mide 1, 2, 3, 4 y 5. La altura mide solamente 1. Muy bien. Y aplicaremos el teorema de Pitágoras. En este caso, la distancia será la hipotenusa. Entonces, la distancia D elevado al cuadrado será igual a... La base vale 5 al cuadrado más... La altura vale 1 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia será igual a 5 al cuadrado, 25. Más 1 al cuadrado, 1. El exponente 2 pasará como raíz. Muy bien. Por lo tanto, la distancia será igual a... Raíz cuadrada de... 25 más 1, 26. Y esto sería la respuesta. Hasta la próxima. Bendiciones. A la que va a ir. Bendiciones. Si es.